Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un hombre murió en un accidente de tráfico en Colorado Springs. Ocurrió en North Academy esta mañana cerca de Wormen. La policía cree que el conductor manejaba demasiado rápido. Creen que perdió el control y se volcó. El conductor murió. Nadie más resultó herido. Y la policía de Colorado Springs busca a la persona que le disparó a un joven ayer cerca de Willamette y Roger, justo al este de la ciudad, del centro de la ciudad. Los detectives dicen que la víctima de 17 años estuvo en una pelea con el tirador. Entonces hubo disparos. El tirador huyó en un Toyota Prius azul cielo. Se espera que la víctima se recupere. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos en Telemundo Surco.com. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.